hola los saluda simón chavé retropesca y les doy la bienvenida al programa donde les mostraré la mercancía que será puesta a la venta a la hora y fecha que salen ahora en pantalla es importante recordar que nada se venderá antes y también existen marcas en el vídeo de tiempo donde pueden saltarse a la mercancía que sea de su interés ya sean agendas videojuegos losa incluso música películas pueden llegar y saltarse así que vamos a la mercancía el clásico tetris para la nintendo nes bueno este juego de rompecabezas más clásico que no puede existir que salió para la game boy clásica y también en esta primera versión para la nintendo nes como se puede ver está en buen estado en general eso sí tiene dañado el laberro especialmente en estas partes blancas que pueden ver que están pelados pero arriba está bien y detrás está un poco sucio pero aparte de eso está bien el quad desert fury para la game boy advance este es un juego de carreras de motos de cuatro ruedas 3d que intenta ser lo más parecido a un juego de consola ya que intenta ser lo más realista posible dentro de las capacidades de game boy advance como pueden ver el cartucho está en excelente estado estético tiene como ésta mínimo daño en el label y el rayón de acá detrás pero parte de eso está en buen estado simpson rod rage para la game boy advance este es un clon de crazy taxi o sea un juego de carrera en el que hay que irá dejando pasajeros pero muy atractivo de los simpson tenemos el cartucho que está en buen estado en general tiene un poco de desgaste en la esquina derecha como pueden ver y viene con su manual completamente a color con la tapa trasera desgastada y más o menos suelta pero que muestra todo el contenido del juego con ilustraciones y todo como muy interesante la verdad dodge m para el atari 2600 podría ser como un juego de carreras tipo pacman un poco difícil de escribirlo así pero tienes que ir recolectando distintas piezas que están en el suelo mientras vas en tu auto como pueden ver el cartucho está en muy buen estado y los label también el dragon ball z collectible card game para la gameboy advance es un juego de cartas que salió de dragon ball z como dice el nombre para esta consola está como se ve en buen estado el label está un poco desgastado y detrás viene sumamente sucio como con pegamento y una marca pero bueno se va a ir bien barato el legendario madden 98 para la super nintendo hecho en puerto rico no tengo nada más que decir de este juego solo que el cartucho está en impecable estado como pueden ver por si lo quieren para repuesto increíble juego the incredible hulk para la sega genesis un excelente juego de side scrolling de acción protagonizado por hulk en el que puede ir destrozando enemigos en la forma de hulk pero además te puedes transformar en la forma humana o sea volver a tu estado normal y usar armas de fuego un juego de acción muy divertido y carismático para la consola tenemos que tenemos la caja en muy buen estado como se puede ver viene sin su manual y viene un poco sucia por dentro no sé qué tipo de desgaste será ese pero viene con su cartucho en buen estado un juego totalmente recomendado el hobbit para la gameboy advance este es un juego no sabría definir si es de aventura acción de qué exactamente pero de el hobbit está en muy buen estado como pueden estar viendo con el cartucho en buen estado con la con el manual también en buen estado solo un poco desgastado en la parte trasera de la tapa turn and burn no fly son para super nintendo estamos ante un juego de simulación de vuelo de jets bastante parecido a top gun de nintendo tenemos el cartucho que está en muy buen estado como pueden estar viendo completamente original backyard fútbol para la gameboy advance es un juego de fútbol americano protagonizado por niños es bastante más curioso que tener a hombres musculosos la verdad no sé si lo prefiero no lo prefiero claramente pero bueno tenemos el cartucho que está en impecable estado como pueden estar viendo se va a ir muy baratito el clásico de culto juego de plataformas pitfall para el atari 2600 como pueden ver está en regular buen estado tiene un poco de desgaste en la carátula en sí pero el cartucho está en excelente estado marvel mandes para la nintendo nense podría escribir como un juego de carreras bueno de plataforma un poco isométrico en el que van manejando a una técnica que tiene que ir esquivando obstáculos para llegar a la meta el juego en sí está en buen estado tiene un poco de suciedad en el label y en el cartucho en sí y la parte trasera del label está dañada como se puede ver pero aparte de eso es un gran juego super battle tank 2 para super nintendo tenemos un simulador de tanque bastante divertido a mí personalmente me gustan tenemos el cartucho que está en buen estado general un poco de suciedad pero viene con daño en la parte trasera en la etiqueta trasera este es un juego de gameboy advance de los padrinos mágicos tiene un nombre súper largo dice clutch with the anti world es un juego de plataforma acción de los padrinos mágicos que la gran característica es que tiene sprites gigantes y el personaje se puede ir transformando y usar distintas habilidades es bastante divertido se puede ver que está en impecable estado label original nada destacable que decir está en muy buen estado ninja gaiden 2 para la nintendo nes la secuela del juego de acción ninja gaiden 1 y de plataformas que era especial por tener cinemáticas entre otras cosas un juego excelente de gran dificultad totalmente recomendado tenemos el cartucho en sí en excelente estado estético aparte de este piquete detrás está en muy buen estado prototype 2 para la playstation 3 esta saga de acción mundo abierto protagonizado por este personaje con bastante mutado se podría decir un juego bastante curioso bueno una franquicia bastante interesante tenemos la caja en sí que tiene harto desgaste la carátula también tiene desgaste por ejemplo acá está un poquito aplastado y está un poco manchado pero si vamos al interior de hecho acá se nota también esta mancha pero si vamos al interior viene con el manual en buen estado y con el disco también en excelente estado en un juego no tan frecuente de ver la verdad el super mario bros and duck hunt esta recopilación que traía la primera nintendo que incluía el gran juego de plataformas de mario que inició la nueva revolución de videojuegos y el juego de dispararle a los patitos que sigue siendo un clásico hasta el día de hoy el cartucho está en buen estado tiene un par de detalles estéticos como de arañazo o suciedad en el cartucho y en el label pero aparte de eso está en super bonestar urban strike para super nintendo un shooter de nave de la familia strike como jungle strike que como pueden ver está en estado regular el label está un poco desgastado el cartucho está muy amarillento en la parte frontal y arriba además de ser ensamblado en méxico el dantes inferno divine edición para playstation 3 este hack and slash que en su tiempo lo consideraron como un clon de god of war pero basado en la divina comedia esa novela interesante del infierno tenemos este juego que es muy recomendado y muy interesante la verdad porque la ambientación calta muy bien que viene con esta sobrecubierta que está un poco dañada pero bueno viene con la sobrecubierta primero que nada y con el juego que pueden ver está en impecable estado estético con su manual con sus folletos publicidades y el disco de blu-ray también en impecable estado defender of the crown para la nintendo NES al parecer no lo he jugado pero es un juego de estrategia que salió para esta consola lo cual es bastante raro para esta consola el juego en sí está en buen estado el label está impecable un poco sucio pero cartucho también está en muy buen estado como se puede ver sword quest earthworld para la atari 2600 un juego que fue parte de una franquicia entre entregas bueno iban a ser cuatro pero la cuarta fue cancelada en este caso tenemos la bueno es un juego como de acción aventura en que tienes que resolver rompecabezas pero más de aventura en sí tenemos el cartucho que como pueden ver está en muy buen estado estético crach super pack para la gameboy advance trae dos crach en un solo cartucho el crach en tracer y el otro era el crach nitro cart que pueden estar viendo en la imagen en los juegos de carrera interesantes de crach para esta consola pueden ver que le falta la mitad del label como se ve pero aún así se alcanza a ver el nombre bien y está funcionando todo bien y bueno está un poco picado acá abajo super spike vival o super spike voleibol para la nintendo nes es un excelente juego de voleibol muy divertido que salió para esta consola y que era compatible con el nes fourscore o sea se puede jugar de cuatro jugadores si tienes el adaptador está en regular estado se podría decir tiene todo este que es grande en la carátula tiene arañazos en el cartucho como se puede ver y arañazos en general en el cartucho pero está completamente funcional star wars para la atari 2600 un shooter de movimiento libre horizontal que te mueve de izquierda a derecha un juego bastante interesante en que lamentablemente el cartucho está un poco pelado en algunas partes pero aparte de eso un juego interesante sonic 2 para la sega genesis la edición not for receive no la edición de caja de cartón este gran juego de plataformas la segunda entrega que tuvo sonic un gran juego tenemos que está en caja muy buen estado viene sin el manual pero viene con el cartucho con un par de detalles ligeros pero en buen estado yaus para la nintendo nes basado en la película de tiburón es un juego bastante curioso de acción en el que tienes que ir recolectando capas que eran conchas para juntar dinero para matar al tiburón es un juego de acción divertido un poco monótono bueno bastante monótono siendo justo pero bastante divertido está en excelente estado estético como se puede ver el mario pine para super nintendo este juego que es considerado chaya hoy en día en realidad no es chaya pero requiere obligatoriamente el mouse para jugarse en super nintendo y es bastante difícil de conseguir este juego donde podías dibujar escribir música etcétera es súper divertido si es que lo pueden completar tenemos el cartucho que está en buen estado solamente está amarillento en la parte de atrás y con un sticker scooby-doo mister mayhem para la playstation 2 este es un gran juego de scooby-doo que a comparación del otro de plataformas este es un juego de aventuras como puedes estar viendo está en su caja en muy buen estado viene con el manual completamente a color con arte con todo muy genial y con el disco con algunas rayas ligeras pero en buen estado el clásico space invader para el atari 2600 bueno este shooter que es grandioso hasta el día de hoy tenemos el cartucho que tiene un poco de desgaste en algunas partes y un poco desplegado el label de abajo pero aparte de eso un juego infaltable en la colección caveman games para la nintendo nes este es un poco difícil de describir porque es como un juego de deportes pero de actividades de cabernícolas o sea es como un juego olímpico de cabernícolas que se van a golpearse es extraño está en buen estado como se puede ver tiene el nombre de hackops escrito detrás pero aparte de eso está en muy buen estado pack de 5 das cover o protectores de polvo de la nintendo estos protectores son alternativos y la idea es que la placa quede protegida y se guardan los cartuchos están completamente nuevos en excelente estado para proteger tus cartuchos guía oficial del mario 3 de nintendo pero en este caso tenemos la guía de la versión de gameboy advance como pueden ver está en excelente estado con preciosas ilustraciones mostrando el diseño de los niveles mostrando absolutamente todo en una guía preciosa la verdad pack de 3 club nintendo más o menos modernas ya de la época de la Wii la más antigua es esta año 14 número 2 con portada de mortal kombat que está en buen estado esta que tiene portada de fifa que es la año 15 número 10 que también está en buen estado y esta que es la año 15 número 4 que tiene un poco más de desgaste en la tapa pero aparte de eso también está en buen estado estas tres se van a ir juntitas esta es una guía preciosa del god of war 2 que está en excelente estado como pueden estar viéndolo es un libraco de doscientas y tantas páginas pero de hojas muy gruesas lleno de ilustraciones lleno de color es una guía realmente preciosa como pueden estar viéndolo en pantalla a mí me encantó por lo menos y no soy tan fan de god of war pero trae el diseño de los enemigos la estadística de los enemigos los puntos de vida sus componentes todo está genial la verdad este es un transformador de psp y un transformador de pc vita ambos están sin probar porque le falta la parte del cable que pueda la corriente pero un cable genérico llegar y encontrarlo se van a ir juntos muy barato el lápiz de linterna de los años 80 de batman sellado en su blister el blister si está un poco desgastado como se puede ver y trae el lápiz completamente sellado con sus con una punta de repuesto con sus pilas y con la parte de linterna que imagino que puede ser intercambiable y ahí explica el funcionamiento el blister como se ve está un poco desgastado pero está completamente sellado juego de mesa de el señor de los anillos llamado el enfrentamiento hecho por reiner inicia que es un máster en los juegos de mesa lleva décadas no sé si décadas pero muchos años haciendo juegos de mesa muy bueno como pueden ver está completamente sellado y por eso no se los puedo mostrar tan en detalle está obviamente en excelente estado un pack de películas de view master de scooby doo un pack que no es muy común la verdad le falta la solapa superior pero viene con su cuento narrativo que van a estar viendo acá que está en excelente estado y con su sobre interior y con las tres películas un pack de view master sellado en su blister de batman como pueden estar viendo obviamente vienen las tres películas porque está completamente sellada y este mismo contenedor si lo abren desde arriba lo pueden usar para guardar más películas un pack de películas de view master de las tortugas ninjas completamente sellado en su blister en el que pueden guardar incluso más películas o guardar esta misma película y lo pueden colgar tienen sólo este sticker que se puede quitar con paciencia y está completamente nuevo pin original de zoroark de pokemon no me acuerdo si era de cuarta o quinta generación pero como pueden ver está en excelente estado con su soporte de pin completamente original pin original de mewtwo de pokemon es completamente original como están viendo en excelente estado viene con su soporte y con la marca detrás pin original de mega charpido como pueden estar viendo acá le falta el soporte de pin o sea en la parte esa de goma que se usa para fijar el pin pero es original y está en excelente estado soundtrack de la película de actores reales de el zorro como pueden estar viendo en la imagen está en excelente estado aparte de que esta carátula estaba un poco ondulada pero viene el cassette funcionando impecable todo probado bien soundtrack de la película de top gun pasión gloria con unos grandes temazos en excelente estado como se puede ver todo probado y funcionando bien cassette con música de las distintas películas de james bond que se lanzó como un aniversario de los 30 años se puede ver que está en buen estado totalmente probado y funcionando bien ahí salen las canciones que de hecho están escritas en español todo probado bien esto gigante que pueden estar viendo ahora mismo es un calendario pero esto pequeño no me hace el calendario esto es su blister a ver vamos a verlo este es el calendario que supuestamente viene está completamente nuevo pero son hojas así y viene con este blister de cartón nuevo sólo que el plástico se abrió y sería eso no sé si se le puede poner una patita para pararlo pero el diseño en realidad es muy bonito reloj completamente original de mickey mouse que pueden estar viendo ahora en pantalla tiene como una correa que es como de no sé si de cuero exactamente y el único detalle que tiene es que esta parte está un poco desgastada pero al final de cuentas si uno lo tiene puesto eso no se ve así que es un reloj precioso la verdad cajita de dulces de barbie de la marca Russell Stover candies de los años 90 exactamente del año se me perdió pero creo que eran del 95 97 se me perdió un poco pero bueno viene la cajita abierta pero con su contenido sellado viene con el timbre que tiene con la tinta y el molde para pegar las cositas y con la hojita de sticker que vienen estas cajitas además viene con esta postal o tarjeta de regalo que viene de regalo está escrito así pero aún así está muy bonito billetera de Darth Maul en muy buen estado prácticamente nueva desconozco el año del que sea pero pueden ver que el interior está en excelente estado con su etiqueta interior cierre todo bien una dietera muy bonita la verdad gracias por quedarse a ver el vídeo los invito a suscribirse al canal de youtube a estar atentos a las publicaciones que van a ver en facebook con toda la mercancía que se mostró en el vídeo y estar también atento a las novedades exclusivas que tendrá instagram y precios exclusivos muchas gracias por todo nos estamos viendo